Y este disolución de una sal, sal que proviene de un ácido débil Y va a ser fuerte ¿Vale? Como es Esto es una sal de ácido acético Ácido acético, le quita el ácido a la ácido y le mete un sol ¿Vale? Puesto una sal y se disolva ¿Vale? Siempre queda esto y esto Y ahora tú tienes que ver de dónde viene esto Esto viene del ácido acético ¿Vale? Y esto viene Estoy poniendo de dónde viene Del hidroacido acético ¿Vale? 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 Bueno, pues esto es un ácido débil He dicho que proviene porque proviene la sal proviene de un ácido débil y de esto que es una base fuerte ¿Vale? 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 Un ácido débil? ¿Vale? ¿Vale? Un ácido débil y una base fuerte ¿Vale? ¿Vale? Y al contrario Una OH Una OH Esto es de dónde viene Que ya estaba diciendo enunciado De dónde viene Y ahora ¿Qué reacción se produce? Si yo tengo Esto con agua Y esto con agua Nunca en la vida Esto sí se va a dar ¿Vale? Esto sí se va a dar Pero esto no Esto no ¿Por qué? Porque es un ácido débil Entonces, como esto es una base fuerte Y esto un ácido débil Esto es como si no estuviera Y esto sí está Entonces, ¿cómo resulta la disolución? ¿Ácida o ácida? ¿Que tiene OH- o OH-? ¿Cuál es la disolución más? ¡Oh, achimino! Punto hacia una disolución baja Espera, espera, espera Aquí lo que has hecho ¿Dónde? Esto es de dónde vienen las dos Y ahora lo que es aquí es poner La sal se disocia totalmente Y digo, bueno A ver, ¿de cada parte de sal ¿Cuál reacciona? Esta reacciona porque es una base fuerte Y esta no reacciona Porque es un ácido débil Entonces, la reacción resulta Que tiene OH- al final Y es fácil ¿Por qué? Porque la sal viene De un ácido débil Y una base fuerte Y lo que reacciona No es la base fuerte Es la base fuerte Relacionada con el ácido débil Y ahí queda la concentración De lo que sea y lo que sea Al momento de la concentración De la sal Directamente la concentración De esto Y saliendo de la concentración De esto Pues acaba de hecho Pero